Liderazgo y trabajo en equipo Cuando se piensa en un líder, siempre se suele creer que es una persona con capacidad de guiar, persuadir, conocer o analizar a los miembros de su equipo a la hora de pensar, crear y construir cada uno de los retos, desafíos, tareas o funciones que dentro de la vida cotidiana solemos enfrentar y justo aquí la importancia de dar una buena respuesta a aquellas incertidumbres, malestares o retos que bien podrían ser discutidos y enfrentados de manera individual o en equipo. Por lo anterior, existe una serie de características que un líder debe cumplir en pro de su comunidad, como lo son las relaciones interpersonales, el desarrollo de los tipos de personalidad, el manejo de su intelecto y emotividad cuando ejecuta, planea, propone estrategias o quiere ayudar en el descubrimiento de nuevas habilidades. Además, el líder es aquel que comprende que el equipo y el trabajo colaborativo tienen acciones interesantes para aportar al quehacer cotidiano, pero en especial que el mundo de hoy lo mueve la cooperación, el compartir, la confianza en el otro y la asertividad en escuchar las fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar que desde el saber, ser y el hacer se van generando, competencias, capacidades y habilidades que van también cimentándose día tras día en las distintas instituciones en las cuales hemos sido miembro alguna vez en nuestra vida.